Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavo Y hoy estamos en un video de Call of Duty Infinite Warfare Y hoy vamos a jugar una partidita como en los viejos tiempos Un live así, hablando tranquilamente, sin nada importante que comentar Solo algunas cuantas cosas Así que estamos jugando, buscar destruir en el mapa Déjenme ver que no me acuerdo, el mapa SkyDog Y vamos a ver que podemos hacer, estoy jugando con mi querida HVR Y la verdad vamos a ver que podemos hacer Porque tengo que comentar que estoy jugando sin audio del juego Así que es una desventaja Y si se preguntan por qué estoy jugando sin audio del juego Es porque, como dije en el video de los propósitos Quiero mejorar la calidad Y vaya doble Quiero mejorar la calidad del canal para llegar a los mil suscriptores en este año Y no sé si lo noten Pero para conseguir eso Estoy mejorando la calidad del micrófono No sé si noten algo mejor Pero para esto Para conseguir esta calidad necesito Si o si jugar sin el audio del juego Es un sacrificio por un bien mayor Así que ¿Qué puedo hacer? A ver Vamos ahí 1-0 Empezamos bien la partida 2-0 Me hice una doble muy buena ahí Que para empezar esta partida va muy bien Y a lo largo de la partida voy a comentar unas cuantas cositas Que tengo que comentar en este video Unas noticias, sorpresas Y unas cuantas encuestas Para ustedes Así que Les recomiendo que se queden hasta el final del video Y vamos a ver Esta partidita La verdad pinta muy bien El camuflaje que llevo De la HBR Y la pistolita Es el que te dan por Déjenme acordarme Ah, era por navidad En uno de los regalos Así que Todo el mundo lo tiene No es nada especial Así que Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que se me rusheó ahí Y casi No, no, no Pero compañero tonto Es que el compañero es tonto No es tonto Es tontón Porque no es normal Que se ponga ahí a campear Y no le mate Si es que estas cosas Yo no las entiendo Y tenemos aquí Al compañero Proprayer de Sniper Que se está marcando La partida de su vida Ay, 3-1 Con lo bien que íbamos Y me enoja estas cosas En serio Que El compañero se puso allá En plan a campear Ahí bien escondido Que yo no me sabía Ese sitio Y viene el enemigo Y se queda mirándole O sea Estas cosas yo no las entiendo O sea Esa gente ¿A qué juega? Por si no lo saben Esto es Calvo Duty Y bueno Vamos a comentar La primera cosa Que tenía que comentar En este video Y es que Como ya anuncié En mi Twitter Lo presenté Como lo quieran decir Y en mi Facebook Que por cierto Me he creado un Facebook Lo tienen en la descripción Por si les quieren pasar Y dar un like Y pues como ya anuncié Y presenté La equipación De Facility Gaming Para este 2017 La jersey La camiseta Como lo quieras decir Y la verdad Es un diseño Que a mi me gustó Y según vi A la mayoría les gustó Así que si quieren verlo Y no lo han visto Se pueden pasar Por mi Twitter O por mi Facebook Que ahí van a tener Las imágenes Y también presenté La equipación Antavox 2017 O sea Equipación mía Dos jerseys Dos camisetas Y que la verdad A mi me encantó El diseño Y igual a muchos de ustedes Me dieron buenos comentarios Así que estoy contento De que les haya gustado Y pues nada más Esta es la primera cosa Que tenía que comentar Y las otras cosas Las voy a comentar En el transcurso De la partida Así que vamos a ver Vamos a ir por derecha Por B A ver si no se asoma El típico sniper Por ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que se tiene la ventaja Porque lleva fusil Así que Lo inteligente aquí Es retroceder A ver Este es el típico ¿Dónde está el típico? Este es el típico campero Este es el típico campero Campero en estado puro Perfecto Esta bajita muy buena Dos para cinco Estamos en una situación Muy mala Y más mal Si muere el compañero ahorita Voy a intentar Bordear el mapa Porque nos plantaron La bomba en B Y no puedo hacer mucho O sea Sé que voy a morir En esta ronda Pero al menos Voy a intentar matar a alguien Ay 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 ¿Quién me disparó? ¿What? A ver, a ver, a ver No ¿Pero qué? No entiendo ¿Qué pasó ahí? En serio O sea Me disparaba Y no veía a nadie Y de repente Me sale ese Mira tú Que va más lagado Que qué En serio Que otra cosa Que hoy de Call of Duty Es que la gente Que va lagada O sea Tienen una ventaja Porque es que van lagados Y no le entran Las balas Y te matan a ti No sé si les ha pasado A ustedes Pónganme en los comentarios Pero a mí es algo Que me pasa muy a menudo Y no me gusta Y no voy a coger la bomba Porque O sea Casi siempre que cojo la bomba No sé por qué muero Así que A ver ¡Ay, ay, ay! Miren aquí El equipo campero Si es que por eso Nos ganan las partidas Ahí vamos a venir Por esta zona Que creo que A ver ¡No! ¿Pero qué hace este aquí? ¿En serio? ¿Por qué me parecen De la nada? Y van más lagados De eso más ¡Ay! 4-3 Como que lo bien Que iba la partida Me estoy empezando A enojar De estas cosas No sé con cuánta Con el Gion voy Pero espero que no Muy mala Y creo que voy a cambiar Un poquito de arma A ver La cavar Esta nuestra Es para la clase De la nuclear Que Más o menos Cuando salió El Infinite Warfare Me vicié O sea Intentar sacarme La nuclear Pero me quedé Tantas veces A 5 o a 4 De la nuclear Que me frustré O me enojé Como lo quieras decir Y ya no No vuelvo a intentarme Sacar la nuclear Porque en serio Me quedé tantas veces Y me mataron Por cosas Que Que son muy Muy extrañas Muy Muy La verdad Les voy a decir una vez Estaba en una partida Me quedaban 4 para la nuclear Estaba jugando Con mi amigo Jorge Y lo que Y los compañeros O sea Los enemigos No eran Y los compañeros No eran muy No eran muy buenos Se podría decir Y bueno Como les iba comentando Se me cortó ahí la grabación Y vamos a ver Como les iba comentando Entró el prestigio No sé cuánto A la partida Y me mató Así de triste Y pues La verdad Es algo que me enojó mucho Y ojo Ay 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 Que le vi a ese Toma tu casa Por campero Si es que le había visto De reojo Y queda uno La partida La vamos a ganar Esta ronda Y creo que A ver Ay pero que De donde salió ese Pero será Ahí fue mi culpa En serio Porque creí Que el compañero Estaba ahí Así que Pero en serio Te quedas atrás Del mapa Maldito campero En las situaciones De que yo me quedo Uno contra cuatro Uno contra tres Y uno contra cinco La mayoría De las veces Que las gano No sé En algunas partidas He subido Algunos clips De esos Y se me va a quedar Sin batería El dual shock Y como iba diciendo No tienes que campear Cuando te quedas Uno contra cuatro Uno contra cinco Yo siempre trato De moverme por el mapa Porque así tienes Más posibilidades De ganar Esa ronda De hacerte el clutch Así que A ver Ya tengo el rewind Por cierto Ay 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 Pero como no mueres Maldito desgraciado Y me lleva la osa Que ya no la usa Ni su tía Será desgraciado Espero que verdamos Esta ronda Para así jugar Una rondita más Y vamos a ver Eh Que es lo que tenía Que comentar Ya me olvidé Esto me pasa Por no anotar Las cosas Que iba a comentar Antes de empezar A grabar Uno parado Del compañero Y que Ah Tenía que hacer Una encuesta Una mini encuesta A ustedes Que O sea Me compré El plantas Versus zombies Garden Warfare Y también Estoy jugando Mucho Smite Y mucho Paladins Y les quería preguntar Si les gustaría Que una vez al mes O una vez a la semana Como video extra Suba algún video de variedad Ya sea de Smite Que es un juego Al que juego mucho De Paladins De plantas Versus zombies Así de juegos Que yo juegue Y que no suba Al canal No sé si les gustaría Que suba Una vez al mes Una vez a la semana Así que déjenme su opinión En los comentarios Eh Y va Y pues Según su opinión Voy a Voy a ver si lo subo Y quiero Incentivar A que ustedes comenten En el video Y voy a decir algo El mejor comentario En el video Lo voy a fijar O sea Hay una herramienta Ahora en Youtube Para fijar un comentario Es decir Que aparezca primero Así que el mejor comentario Lo voy a fijar Así que ya saben Pónganme algún comentario Muy bueno Yo que sé De cualquier cosa Del video Un saludo Cualquier cosa Algo interesante Y yo lo voy a fijar Así que Que era Tenía que comentar otra cosa Y ya me olvidé Pues mira Todo que perdemos De esta ronda Eh Si sobre el DLC Eh Voy a tratar De verlo del directo Si hago un directo En el canal de un amigo Y pues Vamos a ver Que puedo hacer Y ya les digo Que si hago directo En el canal de un amigo Voy a informarlo Por aquí Porque Creo que mucha gente No me sigue en Twitter Ni en Facebook Así que no se pueden informar ahí Así que voy a informar Con un video corto De unos 10 segundos Y luego lo borraré Así que Pero igual Voy a subir videos De los mapas De ese día Y también Uno de los zombies Que tengo muchas ganas De jugar zombies En serio Yo soy una persona A la que le gusta jugar Mucho los zombies De los Call of Duty Pero o sea No es que No soy muy bueno Y pues por eso No lo subo Pero es un modo de juego Que me gusta mucho Así que Si ustedes lo quieren ver Mejor que como vieron Ya subí el easter egg De Revelation A ver Vamos a rushear por aquí Que puede salir bien Ay 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 El compañero ya nos delató Uff Ya les digo yo Que la puntería Nos la tengo bien Que esta semana No he podido Jugar nada De COD Pero nada He tenido que hacer Los diseños De los ganadores Del sorteo que hice Por Twitter He tenido exámenes Muchos deberes Y estas cosas Y estas cosas Son las que Me complican La vida A ver Tengo el rewind No nos desesperemos Quedo Uno contra uno Y este se va a su casa Toma Y ganamos La partidita 7-5 No esta mal Pero no es una partida Buena O sea Esta es normalita Y pues bueno Creo que quedo algo interesante Espero que les haya gustado La partidita Las cosas que comenté Porque En serio Estoy tratando de mejorar Mi comentario No se si Notan alguna mejoría O algo Pero estoy tratando De mejorar En todos los aspectos De mi canal Porque ya saben Que tengo la meta De llegar a los mil suscriptores Actualmente somos 225 Cuando estoy grabando esto Que la verdad Estoy muy contento Estoy muy contento Con el apoyo Y nada mas Espero que les haya gustado Esta partidita Y Ya saben El día 31 Directo Antes no se si subiré Otro video Pero el día 31 Voy a tratar de hacer directo Voy a subir videos De los mapas multijugador Y uno de zombies Con algún amigo O cualquier cosa Así que espero que les haya gustado El video Si te gusta el contenido No te olvides de suscribir Si no lo estas Y nos vemos en el siguiente video Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!